Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo veremos cómo añadir y eliminar datos a nuestra base de datos de Cloud Firestore. Para añadir datos necesitaremos un formulario. Vamos a copiar este que he escogido de la página oficial de Bootstrap y pegarlo en el template encima de la tabla. Si nos fijamos en el código veremos que tiene dos ViewModel, UsuarioNombre y UsuarioCorreo. Tenemos que guardar estos objetos en la parte del script, en Data. Vamos a copiarlos y a pegarlos. Guardamos y en Terminal, Nuevo Terminal, ejecutamos npm runServer. Ya hemos creado el formulario. Este formulario tiene un botón de guardar. Este método, AgregarDato, lo tenemos en la página oficial de Farabays. Tenemos que importar la colección y AddDoc para utilizar este método de AgregarDato. Vamos ahora a copiar el método y añadirlo en Métodos después de obtener datos. Vamos a importar AddDoc para que funcione. Guardemos los cambios. Vamos a probar el método. Escribimos un nombre y un correo y pulsamos en el botón Guardar. Para comprobar si se ha guardado, tenemos que actualizar la página. Comprobamos que se ha añadido correctamente a la base de datos. Vamos con el método eliminar. Primero en el template, en la tabla, añadimos dos columnas, el ID y eliminar. Vamos a copiarlas y a pegarlas. Ahora añadimos en la fila el ID y el botón. Vamos a copiarlas y a pegarlas. Guardamos y vemos el resultado. Solo nos falta añadir el método eliminar en Métodos. Vamos a la página oficial de Farabayes, borrar datos. Observa que tenemos que importar Doc y DeleteDoc para utilizar la función DeleteDoc. Vamos a copiarla y a pegarla. No nos olvidemos de importar Doc y DeleteDoc. Guardemos y comprobemos el resultado. Pulsamos en eliminar y actualizamos la página. Se ha eliminado correctamente. Fíjate en la función AgregarDato. Pasamos el objeto, usuario nombre y usuario correo. Que obtenemos del ViewModel de la etiqueta Input. En el caso del método eliminar, pasamos el parámetro ID de usuario, de la fila en la que se encuentra. Y hasta aquí este videotutorial. Espero veros en el siguiente.